Yo creo que estoy viviendo una experiencia muy grande. Recién en el partido anterior empecé a jugar en el titular y ahí salió a ver si le dio los goles. Seguramente te iba a decir eso. En la fecha pasada convertiste, hoy dos, dos, aprovechando la oportunidad que te da el técnico. Contanos un poquito, lo remarcabas recién hace poquito que llegaste, venís de la formación allá, ¿dónde venís? Yo soy de Cazamarca, de un pueblo llamado Nueva Coleta. Y ahora me estoy sintiendo muy bien con el grupo y creo que me estoy agarrando el ritmo y gracias a Dios se me dio el ritmo. En cuanto a lo personal, en tu posición, ¿qué es lo que por ahí más es tu fuerte? El 9 que te gusta jugar más retrasado o más en todo el área? Más de área, más de área. ¿Y tu referente en la posición? Sí. Yo creo que... Sí. Mi ídolo. Mi ídolo. Mi ídolo. Mi ídolo. Mi ídolo.